Quiero mandar un saludo para mi amigo Salvador hasta Honduras Nuestro amigo Salvador nos comenta y nos pregunta ¿Qué es mejor para aportar la herramienta para hacer servicios a domicilio si una caja de herramienta o una bolsa de herramienta? Dice, porque yo quiero empezar a hacer trabajos a domicilio ya me animé por los videos que he visto yo en su canal por el apoyo, por la forma que habla por cómo nos dice por cómo enseña por cómo usted no esconde sus manos cuando está trabajando en el carro y nos enseña y nos dice pues amigo, en primer lugar yo quiero decirle a usted que este canal se abrió con ese fin yo no tengo que estar escondiendo las manos ni tengo que estar escondiendo la herramienta no es para que ustedes vean los videos mire por ejemplo, en breve le voy a compartir algo saliéndome un poquito del tema mire un video hace unos días de una persona que está enseñando a alinear un carro pero este hombre se la pasó enseñando las ruedas y nunca enseñó el lugar donde se le tiene que mover para alinear las ruedas del carro entonces ¿de qué le sirve a una persona que le estén diciendo hay que hacer esto y esto y esto y no enseñar lo que verdaderamente tenemos que enseñarle a la persona ¿ok? entonces aquí aquí simplemente lo decimos como es y hacemos las cosas como tienen que ser nada más ese es el propósito de ayudarles y de contestarles sus comentarios y de tratar por todos los medios sin ningún motivo de perfección o decir que lo conocemos todo no nuestra obligación es ayudarles ayudarles y todo el material que pongamos aquí que sea de la mejor forma y que lo hagamos bien para que también ustedes que hacen sus trabajos puedan hacer bien sus trabajos y no batallen toda la herramienta que ponemos aquí todas las marcas que ponemos aquí todos los videos que ponemos aquí en este canal son con ese fin mi gente son para ustedes son para ayudarles ustedes son los anfitriones ustedes son los importantes ustedes son los que están viendo nuestros videos y nosotros tenemos esa obligación de que si vamos a compartirles una información la información sea correcta y nosotros les enseñemos lo que estamos haciendo para que entonces ustedes hagan sus trabajos y se sientan cómodos se sientan bien así que mi gente regresando al tema verdad si regresando al tema por ejemplo una persona que empieza a hacer trabajos de mecánica como no tiene experiencia obvio obvio que empezamos a buscar y queremos buscar la forma de cargar nuestra herramientita que estamos comprando pero no tenemos experiencia y a veces compramos cajas de herramienta en realidad que después nos damos cuenta que esa caja de herramienta no tenía la capacidad para cargar la herramienta que yo necesitaba entonces hoy quiero hablar solamente de estas dos de la caja y de la bolsa de herramienta ahora no es que una sea mejor que la otra no las dos la caja y la bolsa sirven para cargar la herramienta pero pero yo en lo personal en lo personal para poner herramienta y cargar un poco de herramienta yo mejor prefiero cargarla en la bolsa la herramienta ahora tengo mis motivos y tengo mis razones esta bolsa aquí por ejemplo cuando voy a hacer un trabajo ok aquí le pongo la herramientita que yo necesito y la cargo muy bien en esa bolsa ok y esta bolsa pues está capacitada para cargar bastantes libras bastante peso estas bolsas ok entonces no tengo ningún problema me gusta porque es práctica es una bolsa pequeña no es una bolsa muy grande tiene su cierre para abrirle para cerrarle y es una de las mejores marcas la marca Milwaukee de herramienta entonces me gusta mucho porque me dura mucho la bolsa ok me dura bastante por eso yo uso siempre así mi bolsa me gusta me encanta muy práctica ok también tiene para ponerle aquí en el lado unas cositas ahora esta caja que está aquí esta caja que está aquí la tengo aquí solamente para enseñar yo cuando empecé en la mecánica hace muchos años yo compré unas cajitas de estas pero hay un problema ¿sabe cuál es el problema? de que estas cajitas cuando les ponemos herramienta dentro y van pesaditas con herramienta las orejitas estas de aquí son los que cargan con todo el peso entonces en un poco de tiempo estas cajas se les quebran se les quebran las orejas y como se les quebran las orejas entonces ahora para cargarla hay que tomar toda la caja para cargarla y es un dolorcito de cuello a veces entonces tanto sirve una cosa como sirve la otra pero yo para contestarle su pregunta a usted yo para mí en lo personal y de preferencia me gusta mejor usar mi bolsa ok ahí en mi bolsa pongo la herramienta que yo necesito ok la herramienta necesaria y si no cabe la herramienta que necesito lo que hago es de que agarro otra bolsa me llevo mis dos bolsas para hacer trabajos a domicilio con la herramienta que yo sé que más o menos se ocupa y sinceramente quiero que sepa que estas bolsas a mí me han durado hasta siete ocho años si muchos años para que para que aquí yo le vea un poquito como de desgaste donde se cuelga entonces son muy prácticas yo le recomiendo las bolsas para herramienta en realidad están capacitadas para tener bastante peso entonces yo en lo personal de la caja a la bolsa yo mejor le recomiendo a este amigo que compre esas bolsas las bolsas estas vienen con sus taladros pero estas bolsas también las puede adquirir usted ok usted las puede adquirir en las tiendas en las autopartes en las home depots en las menards ahí le van a vender estas bolsas para cargar herramienta así que son muy confiables en esta bolsa puede estar usted echar su taladro puede echar llaves puede usted echar este dados puede usted echar este en fin la la prensita para prensar el pistón del caliper puede echar muchas cosas ahí su racha etc en fin yo le recomiendo usar la bolsa porque en realidad a las cajitas estas herramientas verdaderamente son de plástico también es otra cosa se les descompone mucho las orejitas de aquí por el peso de la herramienta amigos pasenla bien cuídense muchas gracias por ser parte de este canal gracias por recomendarnos muchas gracias por ver nuestros videos por ese apoyo tan precioso que nos dan cuídense pasenla bien y nos vemos en un siguiente tutorial y saludos hasta la bella Honduras pasenla bien y muchas gracias saludos y abrazos para todos saludos y saludos 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 saludos